Félix Duarte, miembro del Secretariado y jefe del Departamento Agroalimentario, se encuentra en el municipio más oriental de Cuba, Maicí, como continuidad de la visita del Secretariado del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar a la provincia de Guantánamo. En la mañana visitó el vivero tecnificado de café y el centro de gestión de los llanos, donde llamó a adelantar los procesos productivos y acortar plazos aprovechando las posturas, usar los abonos, órganos minerales como el humo de lombriz, el compost, aprovechar la canabalia. Asimismo, intercambió con los trabajadores sobre la aplicación de la ciencia y la innovación en función del desarrollo económico del territorio y el país. En esta tercera jornada dialogó con el productor Carlos Ruiz Rodríguez de la CCS, Carlos Fernández, que posee 257 hectáreas dedicadas a la producción de café. Indagó por las primeras ganancias en MLC de los campesinos y su empleo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. En tanto, en San Antonio del Sur, Santiago Burey Pérez, vicejefe del Departamento Económico Productivo, se preocupó por la política de precios, la distribución de las utilidades, el comportamiento de las producciones físicas y las fichas de costos. En Limonar de Monterrús, municipio El Salvador, Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos, interactuó con miembros del Consejo de Dirección y trabajadores del Centro Científico de Desarrollo de la Montaña, institución vanguardia nacional por cinco años consecutivos, donde instó a evitar formalidades en los debates del núcleo del partido, encaminados a la solución de problemáticas que lastran el desarrollo de las comunidades. También ponderó el intercambio con los jóvenes y la importancia de la innovación y los proyectos científicos que tributan al desarrollo del macizo montañoso Zagua de Tánamo. Por su parte, Edelso Ramos Linares, vicejefe del Departamento de Política de Cuadros, conversó en el municipio Manuel Támez con directivo de los organismos globales de la economía, recorrió además varias formas productivas, cooperativas agropecuarias y prevé dialogar con la población de ese territorio. Por su parte, Roberto Pérez Jiménez, miembro del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Organización, visitó la UEB Salinera Guantánamo, donde se interesó por las principales preocupaciones de los trabajadores, instó a la administración y al núcleo a proveer de mayor información al colectivo, responder a sus inquietudes y explorar todas las reservas productivas. Explicó el contexto nacional que se puede paliar con iniciativas e indicó hacer uso de las medidas para perfeccionar la empresa estatal socialista. De igual forma, funcionarios de la estructura auxiliar intercambiaron con delegados guantanameros sobre el trabajo comunitario integrado, herramienta que indicaron fortalecer. Desde Guantánamo, un equipo de Solvisión y Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.